Hola que tal mis amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy AntonioF400 y en el dia de hoy volvemos a minecraft en 10 minutos y en el episodio de hoy tengo muchisimas cosas que contarles, para empezar como pueden ver la produccion de aldeanos se maximizó de una manera increible es decir en lo que preparaba todo para el episodio de hoy siguieron procreando y procreando hasta llegar a tener 7 aldeanos que es la cantidad de camas que justamente tengo por aca y otra cosa que quería contarles es que también se ha generado un golem que no se donde anda, se habrá desaparecido o para donde habrá cogido, aquí esta se ha generado un golem en la aldea como ya tenemos bastantes aldeanos y también se ha generado un gato que lo he domesticado y lo he puesto por alla no voy a ir hasta ahora para enseñarselo pero si ha aparecido un gato y yo creo que con el paso del tiempo iran apareciendo mas entonces en el dia de hoy lo primero que vamos a hacer antes de ir al nether a por netherite es hacer una casita pequeña y simple para que la produccion de aldeanos continue y poder llenar estas zonas de aldeanos de poquito en poquito entonces esta casa va a ser muy parecida a las demas pero un toco mas sencilla ah por cierto todo lo que estan viendo aqui que esta practicamente intacto de todas mis armaduras, armas y tal es justamente gracias al tema de la reparacion que conseguimos para cada uno de mis objetos entonces como pueden ver la utilidad de esto es espectacular gracias a lo que me permite que es tener practicamente todo irrompible esto es una maravilla sinceramente y agradezco mucho el haberlo conseguido ok ponemos esto por aca cerramos por aqui perfecto de esta manera vamos a colocar otro tronquito por aqui esta casa va a ser un poco mas simple como pueden ver es para menos aldeanos pero bueno en las aldeas hay variedad de casas tanto simples como complejas y asi poquito a poco iremos teniendo una aldea maravillosa entonces evidentemente todo esto ahora lo subimos hacia 4 bloques de altura entonces ahora volvemos a lo típico no quitar el suelo que tengo por aqui la pala sustituirlo por solo arenisca que todo esto debo colocar tierra ahora porque como pueden ver hay algunas partes en las que si tengo tierra pero hay otras en que no a ver voy a entrar por aqui voy a colocar esto por aca perfecto cogemos la tierra y la colocamos por aqui entonces ahora lo que voy a hacer es cubrir todo esto de arenisca y ya despues veremos el tema de las ventanas y demas entonces vamos a colocar la puerta por aqui las losas las tengo por aca para lo que todos saben del tema de las camas que voy a colocar por aca siempre trato de optimizar el espacio para colocar la mayor cantidad de camas posibles porque ya saben que independencia de eso es la cantidad de aldeanos que vamos a tener entonces evidentemente aqui vendria yendo el ventanal y creo que tengo que darle uno mas de altura a la casa si tengo que darle uno mas de altura entonces el tema de la ventana vendria yendo justo por aqui no entonces ahora voy a colocar esto por aqui un momento vamos a subir hacia el tejado mismamente con la roca me da lo mismo vamos a darle un bloque mas de altura a esto primero y ahora les explico el tema del techo que ya muchos lo sabran pero bueno para el que no lo sepa ahora se los explico miren se ha generado un gato ahi justo lo que les decía miren miren lo voy a acercar con catalejo mirenlo super bonito ese no lo tengo creo ya lo domesticaré en un futuro porque afortunadamente esta encerrado entre los muros osea que de aqui no se va a escapar tranquilos que eso ya lo domesticaré pero en otro momento ahora mismo no me interesa entonces para el tema del techo vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos alla primero hacer asi con las escaleras de esta manera y vamos a hacerlo hasta empatar esta parte con aquella que posiblemente la casa me quede muy alta o a lo mejor le doy otro estilo ahora lo veremos pero primero voy a colocar todas las capas de escaleras y después les voy a explicar lo que voy a hacer para darle el acabado final bien ya he acabado con el tema de las escaleras se que se ve super feo pero ahora vamos a intentar darle un mejor toque asi de esta forma y si yo veo que no mejora entonces lo que tendremos que hacer es colocarlas digo quitarlas perdon y colocarlas de una manera distinta pero primero hay que ir probando a ver que tal quedaría a la hora de yo ponerle este toquecito y ya después decidimos si cambiarlas o no y bueno no se a ustedes pero a mi me gusta bastante sobre todo porque en mi cabeza ya estoy visualizando que esto lo voy a quitar mas o menos por aqui y voy a colocar otro ventanal mas para aca que le de un toquecito a esta zona es decir que la casa se veria asi un estilo un poco granero que yo creo que estaria bastante bien evidentemente es un estilo de casa que no es super bonito ni es una maravilla pero por lo menos le da su toquecito y a mi me gusta mucho como se ve y aqui detras incluso podriamos hacer asi y poner una ventana de esta forma que yo creo que puede quedar super bonito es decir quitar todo esto por aqui dejar un ventanal super grande es verdad pero la iluminacion que le va a dar esta zona es espectacular es decir tu entras ves esto asi con un ventanal cuadros por aqui super chulo todo yo creo que puede quedar super bonito evidentemente voy a tener que ir a mi casa por mas cristal pero lo voy a colocar por toda esta zona a ver que tal queda bien mis amigos asi vendría quedando como pueden ver evidentemente en un futuro no la voy a dejar asi poquito a poco le iré añadiendo distintos detalles incluso estoy viendo que por aca podria colocar un cuadro o algo pero bueno se lo voy a colocar ahora en un momentito tampoco es una cosa que me apresure demasiado vaya lo que me interesa ahora mismo si es colocar el tema de las camas por aca para que sigan viniendo mas aldeanos sigan procreandose entre ellos y por aca tambien un barril y lo que viene siendo una mesa de herreria para que? para que tengan mas profesiones para ellos tener entonces vamos a dormir y ahora por la mañana cuando termine de decorar todo esto vamos con lo que me interesa que es el tema de la nederite porque hay dos formas de conseguirlas y ahora se las voy a explicar ok como pueden ver me encuentro en el neder porque evidentemente es aqui donde vamos a encontrar la nederite y a esto hay dos formas de hacerlo que les voy a explicar a continuacion pero para ello primero tenemos que bajar hacia la capa numero 15 estamos actualmente en la 75 y tenemos que aprovechar esta bajadita que estoy haciendo por aqui mas o menos hasta llegar a la capa numero 15 ya cuando lleguemos ahi les explicare cual seria el siguiente paso ya estamos en la capa numero 15 como pueden ver aqui y una vez estando en esta capa como pueden ver todavía conservo unas cuantas camas porque esta seria una de las formas de encontrar la nederite y de que manera bueno vamos a picar un poquito primero para despejar un poco el camino y entonces quiero que se fijen bien en lo siguiente colocamos una cama muchisimo cuidado separes un poco de ella para poder hacer esto bien y evitar morir en el intento coloquen un bloque delante y denle click derecho a la cama como pueden ver la cama explota y como se llama libera una gran cantidad de espacio a la vista de nosotros y aqui hay una probabilidad de que haya nederite lo cual parece que no hay pero no se preocupen porque hoy si o si lo vamos a encontrar ustedes no se preocupen por eso simplemente esto es cuestión de seguir intentandolo y evidentemente lleva su tiempo en dependencia de la cantidad de nederite que quieras encontrar entonces la otra vía seria con el tema de la dinamita que lo vamos a ver a continuacion pero primero vamos a gastar todas las camas y el cuarzo este me viene genial para reparar el pico ya lo saben que se repara con el tema de la experiencia la verdad es que me viene genial tocamos otra vez la cama como pueden ver se libera otra zona y visto lo visto no hay suerte con la nederite me cago en 10 tercera y ultima cama vamos a probar a ver que me quemo que me quemo que me quemo coño que me quemo la lava la lava sube que te quemas con la lava imbécil pues si hemos encontrado ahi arriba esta iba a decir que no pero si si la hemos encontrado como pueden ver tenemos nuestro primer bloque de nederite nederite llámalo como quieras el lio es que hemos encontrado una cosa super cotizada y es actualmente el mineral mas preciado de todo el juego asi que queridisima lava por favor que por cierto no se preocupen por la lava con el tema de la nederite porque la nederite no se quema en la lava es una ventaja que tiene y la verdad es que es maravillosa nos llevamos el primer escombro y ahora simplemente nos quedaria seguir buscando pero con la dinamita porque ya se me han acabado las camas y este seria el segundo metodo recomendable por mi para encontrar la nederite porque evidentemente siempre te queda el camino de picar como un loco pero asi es mas dificil que lo puedas encontrar sinceramente yo prefiero hacerlo con el tema de la dinamita de que forma bueno colocamos la dinamita evidentemente aunque esperte porque se me acaba de ocurrir le voy a colocar de uno en uno pero se me acaba de ocurrir otra forma que es la siguiente en vez de colocar un solo bloque voy a picar como un loco para que un poco perfecto y ahora voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 7 y 8 voy a colocar 8 y entonces me voy a separar evidentemente para evitar el daño de la explosión voy a lanzar una flecha a ver por favor no sea tan lamentable Anthony apunta bien perfecto ahí se ha activado me cubro con el escudo por si acaso voy a hacer que esto empiece a atallar por todas partes ok 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 han explotado todas si no me equivoco y perfecto tenemos 2 por aquí no veo mas ninguno a no ser que haya otro escondido detras de la lava pero de momento veo que tenemos 2 esto es algo muy positivo y evidentemente con la dinamita lo prefiero que con las camas pero bueno si ustedes no tienen pólvora que no pueden conseguir esa cantidad de pólvora necesaria para la dinamita pues pueden optar por el método de la cama aunque también te digo que yo tengo tantísima pólvora gracias a la granja de mobs que hicimos para que vean que todo tiene una utilidad y una cosa conlleva a la otra son 3 escombros pues perfecto ya tendríamos 4 y si no me equivoco para hacer un lingote te hacen falta 4 es decir que ya tendríamos para un lingote pues perfecto y bueno como es de esperarse hoy voy a estar aquí hasta gastar toda la dinamita que traje porque para algo la traje ya es para conseguir la mayor cantidad de nederite posible esto puede tardarme mucho puede tardarme poco todo depende del factor suerte que esperemos que hoy este de mi lado y que podamos conseguir muchísima nederite ok explota el segundo cargamento de dinamita vamos a echar un vistazo más escombros perfecto estoy teniendo bastante suerte si te soy sincero pensé que no iba a encontrar con tanta frecuencia pero visto lo visto si estoy encontrando bastantes esperamos que sea más de uno pues no parece ser que no que es uno solo pero bueno no importa ya seguiremos buscando ok 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 parece que voy a tener que cambiar de camino porque la lava se ha puesto furiosa voy a tener que tirar un corte para aquí para la izquierda a ver si por aquí si que encuentro pues no más lava tranquilo amiga te dejo en paz vamos a buscar otro huequito a ver si encuentro otra zona cuidado que me quemo otra zona para poder seguir picando porque visto lo visto la lava me está complicando un poco la vida tenía que haber traído una poción de cuerpo ignífugo pero no se me ocurrió ya para la otra lo traeré no se preocupen porque he visto que es bastante aconsejable traer el tema de la poción de cuerpo ignífugo cuidadito con la explosión y al parecer esta vez si que no he encontrado nada déjame acercarme un poco a ver pues no parece que no pero no importa seguimos en nuestra búsqueda muy bien por allá tenemos más de poquito en poquito vamos consiguiendo ya se me está acabando la dinamita como pueden ver esto es un poco difícil de conseguir la frecuencia es poca con la que se genera pero aún así yo creo que estamos teniendo bastante suerte he tenido días peores si te soy sincero pero bueno poquito a poco ya con este sería el sexto ah no séptimo porque visto lo visto hay dos pues perfecto amigo amigo espectacular tenemos más por acá perfecto el único problema que estoy viendo es que se está generando demasiada pero demasiada lava y me puedo quemar en cualquier momento ya sé que para la próxima traeré una poción de cuerpo ignífugo lección aprendida mira me acabo de encontrar uno de casualidad estaba picando por aquí para colocar la dinamita y me encontré uno de pura casualidad pues perfecto mira otro más que me encuentro picando pues perfecto vamos avanzando otro más por aquí bastante bien vamos la verdad y bueno mi gente ya se me ha acabado la dinamita esos dos que estoy viendo por allá serían los últimos que hemos encontrado y tendríamos en total unos 12 y 2 son 14 la verdad yo creo que está súper bien para hacer nuestro primer día evidentemente en un futuro vendremos buscando más porque es bastante lo que necesitamos bastantes herramientas que tenemos que convertir en nederite y por ahora yo creo que está bastante bastante bien así que yo por aquí me despido voy a dedicarme ahora a regresar a casa recoger todo el oro y el cuarzo que dejé por el camino y demás y nos vemos en el siguiente episodio con muchos más avances así que un besito y hasta la próxima que nos vemos en el próximo episodio